Mi nombre es Yuita Elena Higuaña Tarqui, tengo 20 años y actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de ingeniería civil. Como parte de los cursos selectivos ofrecidos por Coursera for Campus, decidí llevar a gente de cambio para negocios sustentables porque es un complemento importante para mi desenvolvimiento profesional. Me ayuda a crear, gestionar e implementar proyectos civiles bajo la filosofía de la sostenibilidad, es decir, tratar de generar cambios en una empresa mía o ajena con el fin de reducir el impacto ambiental y potenciar la rentabilidad y la calidad de vida de los usuarios. Durante el desarrollo del curso he disfrutado mucho el aprendizaje académico. Me he enriquecido sobre las estrategias y actividades primordiales desde la etapa de formulación del proyecto hasta su desarrollo. Inclusive he podido desarrollar diferentes casos de negocio para implementar inversiones de sostenibilidad. Además, por medio de entrevistas en vídeo he podido conocer de cerca las experiencias y desafíos que han tenido que enfrentar otros agentes de cambio frente a las diferentes realidades en las que viven. Por otro lado, la modalidad de estudio del curso me ha permitido y me ha motivado autogestionar mi tiempo, entender la importancia de la autoevaluación y tratar de conocer en mí las mejores estrategias de autoaprendizaje. En definitiva, les recomiendo llevar este curso selectivo porque no solo es un plus para nuestro recorrido académico, sino también nos permite cambiar de perspectiva y desarrollar competencias para liderar grandes cambios y hacer que en los lugares donde nos desenvolvamos sean más sostenibles. Gracias.